¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos y bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo del Final Fantasy XV en el que os traeré la última misión que nos da VIP en ese personaje que nos encontramos en el Stalum y que nos manda a hacer fotografías por todas partes y bueno, para esta última misión nos manda a Stalticia y bueno, la misión era... vamos a verla... bueno, que teníamos que encontrar un cuadro que se titula Laxmi y derrotar a un espíritu maligno que ha poseído el cuadro para encontrar ese espíritu lo que debéis hacer es ir hasta el restaurante donde encontramos a West Ham y tenemos que iniciar una batida que se llama Coleccionista ¿Qué pasa chavales? Lo que intentaremos hacer es la batida no es una batida que se puede hacer a todas horas y en el que deberemos derrotar a un Chadarnoob así que bueno, la cogemos y os enseñaré ahora cómo llegar hasta la batida bueno, cogemos la góndola hasta el distrito ministerial y bueno, una vez estemos ya en el distrito vamos a ver que no me líe vale, tenemos que ir por aquí por estas escaleras seguimos subiendo, seguimos subiendo aquí nos encontraremos ya este guardia que nos dará el toque bueno, nos avisa de que hay un cuadro que está maldito seguimos bajando ahora para que nos activa nos recuerda que tenemos la misión ahí vemos ya el Lakshmi que es el cuadro que está poseído por ese espíritu y a la que nos acerquemos pues a ese cadente o ese bicho o ese bicho o como queráis llamarle vale vamos a rápidamente lo mataremos como veis es un bicho que joder lo más fácil y bueno, ahora ya iremos a entregar la batida antes que nada aunque también podría entregarla al Stalum bueno, la entregaremos ya al Stalum así que bueno, me dirijo hasta allí y luego una vez esté al Stalum pues iremos a ver a VIP y veremos cuál es la recompensa final por esta última misión bueno, una vez el Stalum vamos a ir a ver a VIP el reportero más dicharachero que lo teníamos aquí abajo que sigue teniendo mucha calor por lo que veo pero por lo recordete que está bueno, hablamos con él si, puede ser le entregamos la foto y me imagino que será también una recompensa en forma de guiles que también vaya porquería de foto que le hemos sacado al pobre hombre ¡oh, esto es! ¡Qué increíble! ¡Muy bien! ¡Es un gran cubo, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es un poco más fuerte de los estudiantes de los estudiantes! ¡Y además, ¿es un maldito maldito en el dibujo, verdad? ¡Eso tal vez que también está en este dibujo! ¡Esto es peligroso! ¡Suscríbete a mi alcalde! ¡Pero ya lo he tomado! ¡Por favor! ¡El piso es un respeto a lo que nos da! ¡Para evitar una demanda de los padres de los críos que puedan ver la foto se guardará la foto y no la publicará! Y bueno, aquí tenéis la recompensa, que son 25.000 guiles. Que siempre vienen bien. Lo que no sé es por qué se le han acercado ahora un montón de churris. ¿O es que nos vienen a ver a nosotros? No sé. En fin. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, le dais al like. Si tenéis alguna duda, comentario, alguna sugerencia o algo que queráis acerca de este Final Fantasy XV o del Resident Evil 7 que también estoy subiendo ahora en el canal. Me lo dejáis en los comentarios. Compartid con vuestros amigos para que llegue a más gente y suscribíos para más. Muchas gracias a todos chicos y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!